Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos rápidamente a informarles que el precio promedio de la gasolina regular la semana pasada fue de 22 pesos 59 centavos el litro. El de la premium 24 pesos con 67 centavos y del diésel 23 pesos con 98 centavos. Pueden ver ustedes si lo comparan en los últimos meses, semanas, que hay estabilidad en estos precios, a pesar de que hay una fuerte presión internacional en los precios de los combustibles. El corte del 14 de septiembre, la mezcla mexicana de petróleo, 86 dólares con 86 centavos de dólar, ya pegándole a los 90 dólares, muy presionado el mercado internacional. Sin embargo, gracias al programa de incentivos fiscales que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el incentivo al IEPS en esta semana, que es lo que mantiene estable el precio, va a ser de 61.8 por ciento, de 41.4 por ciento para la premium y de 63.3 por ciento para el diésel. Las tres marcas más careras en esta semana que pasó fue Chevron, Oxo Gas y Redco. Mientras que las tres aliadas de los consumidores fue Total, BP y Exxon Móvil. Si lo vemos por tipo de combustible y viendo el margen que cada gasolinera tiene, Petro Seven se volvió a ganar, ser el más pasado de rosca de todo México. En Monterrey, Nuevo León, con un precio de 25 pesos 69 centavos el litro, tiene un margen, fíjense nada más, de 4 pesos 21 centavos. Eso sí es pasarse de rosca. Compárenlo con los 15 centavos de margen de G500 en Veracruz, Veracruz, que sí son aliados de los consumidores, 21 pesos 19 centavos el litro. Esos de Petro Seven, pues están llevando el incentivo fiscal a su bolsa, se lo embuchan. Y vamos a ver ahora para la premium, Pemex, el precio más caro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 26 pesos con 39 centavos el litro, un margen de 2 pesos 39 centavos, contra 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Precio al público 23 pesos con un centavo el litro. Por último, en el diésel, Arco, en Hermosillo, Sonora, tiene el precio más alto con el margen más alto, 25 pesos 89 centavos el litro, un margen de 3 pesos 55 centavos, también muy alto, pero no le llega al tan alto como el de Petro Seven. 20 centavos de margen en Abasolo, Guanajuato, es el más bajo de franquicia Pemex, un precio bajo en consecuencia de 24 pesos con 7 centavos. Por tiempo no vamos a hablar del tema de verificaciones y nos vamos directamente a Gas LP, en donde también está presionado el mercado internacional, el corte 13 de septiembre, convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional es de 21 pesos con 9 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 16 pesos con 84 centavos el kilo. Y el 13 de septiembre también el precio internacional convertido a litros y a pesos, 11 pesos con 43 centavos, el promedio de las 220 regiones en México, 9 pesos con 9 centavos. Pueden ver que también aquí el programa de precios máximos está no solo siendo cumplido, sino funcionando muy bien, así lo ha instruido el señor presidente, y fuimos a ver 816 estaciones expendedoras de Gas LP, todas estaban cumpliendo con el precio máximo y seguimos encontrando aliadas y aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo. Hay casos en Nuevo León, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y en el Estado de México. Un ejemplo, Gas Económico Metropolitano, en Doctor Arroyo, Nuevo León, lo tiene a 8 pesos 83 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 9 pesos 63 centavos, casi un peso por abajo. También para cilindros de gas hay aliados de los consumidores en Zacatecas, en Jalisco, en Guerrero, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Guanajuato y en Puebla, que dan por abajo del precio máximo, como lo hace Auregas, en Morelos, Zacatecas, con un precio al público de 16 pesos con 98 centavos, cuando el precio máximo es de 18 pesos 61 centavos por kilo, más de un peso por abajo del precio máximo, aliados de los consumidores. Y ahora, ¿quién es quién? En los 24 productos que más consumen las familias mexicanas, no hay resultados en esta semana del Índice Nacional de Precios al Consumidor, hasta la próxima. Y vamos a ver quién es el más carero en la zona centro, que fue Walmart en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Tiene los 24 productos en 1.034 pesos con 70 centavos, mientras que Soriana, en Coacalco, Estado de México, lo tiene en 836 pesos con 40 centavos, siendo ese el precio más bajo de la zona. En la zona centro-norte, el precio más caro lo tiene Ley, en Culiacán, Sinaloa, en 1.037 pesos con 30 centavos, mientras que el precio más económico de esa zona es de Soriana, aliados de los consumidores en Culiacán, Sinaloa también, en 824 pesos con 80 centavos. Allá los culiches pueden ver que se ahorran bastante, no yendo a Ley, y yendo a Soriana en esta semana que concluyó, y esos precios continúan en la semana que está corriendo. Vamos a ver en la zona norte, como Ley, tiene el precio más caro en Hermosillo, Sonora, 1.012 pesos con 90 centavos, mientras que el precio más económico es de Soriana, en Chihuahua, Chihuahua, 825 pesos con 50 centavos. Gracias a los distribuidores, comercializadores y a los productores de estos 24 productos en esta alianza por el pueblo de México, siguen manteniéndose muy estables los precios de esta canasta de 24 productos. Por último, en la zona sur sureste, Walmart tiene el precio más alto en Centro, Tabasco, 1.034 pesos con 20 centavos, mientras que Soriana en Acapulco, Guerrero tiene el precio más bajo en 814 pesos con 40 centavos. El video se los pasamos el próximo lunes. Muchas gracias.